... Se ha presentado en el Salón de Grados de la Facultad de Educación de la UNED... ...el libro Entre lo Biológico y lo Artificial... ...se trata de una amplia selección de trabajos científicos... ...al que fuera Catedrático de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial... ...de esta universidad, el profesor José Mira Mira. El libro, que ha sido editado por la Red Temática Nacional en Computación Natural y Artificial... ...junto con el servicio de publicaciones de la Universidad de Santiago de Compostela... ...es el segundo volumen de la serie José Mira en Neurociencia y Computación. Además, antes del acto, también se llevó a cabo la inauguración... ...por parte del rector de la UNED, Alejandro Tiana Ferrer... ...del nuevo Salón de Grados de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería e Informática... ...que a partir de ahora llevará el nombre de este gran profesor... ...de la Universidad Nacional de Educación a Distancia.